Inicia una semana con muchas actividades económicas, culturales y tradicionales en el país. Con mucho que hacer, que trabajar, que desarrollar, que consolidar y que festejar. La alegría de vivir trabajando, la alegría de vivir en paz con bienestar, la alegría de vivir en unión para prosperar. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional saluda al gobierno y pueblo cubano por el 69 aniversario del histórico asalto al cuartel Moncada, que se conmemora el 26 de julio. La revolución cubana, esa Cuba libre, soberana, firme y digna siempre, refleja la certeza de un porvenir que entre todas las miserias de los imperialistas de la tierra, seguimos creando y enarbolando como bandera invencible de nuestros espíritus libertarios. Se espera que al finalizar este año ya se hayan entregado 12.000 viviendas dignas a las familias. Y del programa Bismarck Martínez tenemos ya más de 40.200 lotes entregados también, también en todos los municipios, comarcas, barrios, comunidades de nuestra patria bendita, agradecidos siempre. Esta semana también se entregarán 10 nuevos proyectos de infraestructura escolar. En las minas Estelí, León, Ginoteca y Madrid son 104.877.000 córdoba de inversión en escuelas. Otras 450 familias recibirán sus títulos de propiedad en el país. En Gino, Tegel, Cuá, Condega, La Trinidad, En Estelí, San Juan de Río Coco, Somoto, Palacahuina y Aragüina en Madrid, Ocotal, Nueva Segovia, Rancho Grande, Matiguás, Muimui, San Ramón, en Matagalpa Departamento y Bonanza en el Caribe Norte. Y ya empezó el programa Adelante para fortalecer la producción en el campo. Chajaira Irre, lo que se vive. Chajaira Irre, lo que se vive.